La verdad ya duele Estar intentando flotar Inestimar, tratar de ennobrarme En un canado excesal No soy capaz de encontrar paz Con tu luz y tu aroma en mi piel Arrastrame En el altar Malgastame Agota cada gramo de mi fe Escúbreme Y ahora dime que todo está bien No hablemos de amor Pide la asfixia verde olivar Ven bailando al bufón Te entretiene mientras Estoy en un vagón Con tres mil cuatrocientos ocho pesos Málgastame Agota cada gramo de mi fe Escúbreme Y ahora dime que todo está bien Malgastame Agota cada gramo de mi fe Escúbreme Escúbreme Y ahora dime que todo está bien Mal, estamos mal De luz en la ciudad Deja de pensar Que mi voz se quiebra Más ¿Qué más quieres de mí? El jugo de mi sangre Es veneno que me asfixia De luz en la ciudad 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 Yo Y ahora dime que todo está bien Tiene ocho Gracias.